¡Vizcarra! ¡Escucha! ¡Queremos estudiar! ¡Vizcarra! ¡Escucha! ¡Queremos estudiar! Un grupo de estudiantes de la Universidad Alas Peruanas realizó una protesta en el cercado de Arequipa. Querían aprovechar la visita del presidente Martín Vizcarra para exigir soluciones ante la denegatoria del licenciamiento para su casa de estudios. Nosotros, en primer lugar, no estamos en contra de su nido que establezca sus estándares de calidad. Pero, en segundo lugar, su nido debería tener un plan de contingencia para cerrar una universidad tan grande. No se puede aplicar el mismo plan de contingencia para cerrar una universidad de 2.000 o 3.000 estudiantes a cerrar una universidad de 67.000 estudiantes. Ahora, su nido debió estudiar también un poco más el tema de diferentes carreras, por ejemplo, que es estomotología. Ya, porque nosotros, al ingresar al último año, fuera de las pensiones, hacemos un pago de aproximadamente 14.000 soles, que son las prácticas pre-profesionales. Su nido nos dice que la universidad le exige a la universidad que tenga convenios. Pero, en este convenio, no se establece a que nosotros estamos en noveno semestre, pasemos a otra universidad a noveno semestre también. Si no se va a hacer un convenio, vamos a pagar en la universidad los 14.000 soles, y de ahí, en el convenio, pasando a otra universidad, a sexto, séptimo semestre. Y tendríamos que volver a hacer el pago de clínicas. Con pancartas y arengas, hicieron sentir su molestia en el cruce de las calles Santo Domingo y Piérola. Los alumnos fueron impedidos de ingresar a la calle Mercaderes por un contingente policial que resguardaba la zona. La situación de las salas peruanas hoy en día es muy complicada, porque debido a que nos han quitado el licenciamiento, la universidad ha tenido deuda con algunos docentes. Entonces, por eso es que nosotros nos hemos visto obligados a realizar esta lucha, que no empieza hoy día ni ayer, la lucha ha empezado el 6 de enero del presente año. A nivel de Arequipa, somos afectados de 7.000 a 9.000 estudiantes. A nivel nacional, hablando de todas las universidades privadas, estamos afectados aproximadamente 250.000 estudiantes. El vocero indicó que están solicitando que las universidades privadas con licencia denegada sean incluidas en el Decreto Supremo 016 y 034 del Ministerio de Educación, que solo beneficia a universidades públicas. Vizcarra, escucha, queremos estudiar. Vizcarra, escucha, queremos estudiar. Nosotros, primordialmente, queremos llegar a que el presidente Vizcarra nos escuche, porque como universidad privada y universidad de las peruanas, estamos siendo discriminados, ya que el presidente Vizcarra ha creado dos decretos para las universidades públicas. Estos decretos, el 016 y el 034, son un par de salvavidas que tienen las universidades públicas que han sido denegadas de licenciamiento, pero no se han dado estos decretos para las universidades privadas. Es por eso que nosotros exigimos al presidente Vizcarra que esos decretos también se apliquen para las universidades privadas. De ser amparados por estos decretos, universidades como Alas Peruanas u otras privadas sin licenciamiento contarán con comisiones organizadoras que asegurarán que varios estudiantes en los últimos años finalicen sus carreras sin contratiempos. ¡Estudiantes de las calles! ¡Por culpa de política! ¡Estudiantes de las calles! ¡Por culpa de política!